...análisis en tiempo técnico, sirviendo al deporte de Morona Santiago y a nivel nacional. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡Victoria de Richard! ¡Me vuelvo loco! ¡Victoria de Richard! ¡Me vuelvo loco! ¡Ganó Richard! ¡Ganó Richard! ¡Ganó Richard! ¡Ganó Richard! ¡Richard Carapaz! ¡Ganó Richard! ¡De Carchi! ¡De Ecuador para el mundo! ¡Chucuchu! ¡Ganó Richard! ¡Devideo! ¡Hay...! ¡Con pok crítica! ¡De Ecuador para el mundo! ¡Ganó Richard! ¡De ahorrar! ¡Vamos ahora! ¡Ganó Richard! ¡Que vau NSO en 소� Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. TV Digital, análisis en tiempo técnico. Estamos en el programa número 7 con el señor profesor Rodrigo Lalangui, quien es técnico del Club Juvenil de Macas, quien hace unas horas nos dio una satisfacción, demostró profesionalmente el quedar campeón en el fútbol femenino. Estimado profesor, bienvenido una vez más a Canal TV Digital. Bueno, profe, muy buenas noches a toda esa culta ciudadanía que por este medio nos está sintonizando y a usted, profe, por darnos esa oportunidad de hacernos presente y dar a conocer lo bonito que es el deporte y sobre todo cuando hay alegrías para nuestra querida provincia. Amigos televidentes, también agradecemos a nuestros amigos que se van sintonizando, que nos acompañen al reconocimiento de Rodrigo Lalangui, que mediante el profesor, a su cuerpo técnico, al equipo de señoritas también que hay que felicitarles, agradecerles que gracias a ellos también cada vez nos están reconociendo como Macas, Ciudad Deportiva y como Morón Santiago, aquí ya tenemos el fútbol profesional. Estimado profesor, analicemos el periodo dos mil diecinueve de los equipos que estaba a su cargo. Bueno, el dos mil diecinueve ha habido mucha participación en lo que es el fútbol femenino, gracias al aval de la Federación Deportiva de Morón a Santiago, se pudo tener la participación con el equipo de menores en la clasificatoria a los Juegos Nacionales que se dio en Cuenca. También tuvimos la participación con el equipo prejuvenil, categoría sub-16, también para los Juegos Nacionales que se dio en la ciudad de Guayas. Bueno, contento por el proceso que se viene trazado, muy contento por la participación de las chicas, por toda esa perseverancia, esa constancia de venir y querer ganar un sitial dentro de lo que es el fútbol femenino. El hoy por hoy podemos decir que Morona ya es reconocida a nivel nacional. ¿Por qué? Por el trabajo que se ha venido haciendo. Usted sabe, profe, esto no es de un día, de un mes, de un año, esto es de tres años atrás, cuando nosotros la primera vez nos acercamos, muy contentos de haber tenido la primera participación. No se hizo un gran papel en los Juegos, en las eliminatorias, en los Juegos Nacionales, en la Tacunga, pero muy contentos porque ahí se dio la pauta o el empezar de este gran sueño que es el fútbol femenino. La planificación de años atrás es muy importante, estimados amigos televidentes, la perseverancia del grupo de señoritas, de niñas también que están hoy ya están tomando cuerpo de futbolistas profesionales. Y es muy importante dentro de las estrategias que Rodrigo Lalán y a la cabeza también iba sumando el cuerpo técnico con gente con mucha capacidad entendida de la materia, como es Francis Pacho, el profesor Luis Calle, él también tiene su roce también en el fútbol profesional, en el cuerpo médico de igual el doctor Fernando Coronel y muchas personas más que en su debido momento han sumado al proceso y hay que saber reconocer también porque, como decía el profesor Rodrigo, no es de la noche a la mañana, sino es un proceso a largo plazo. La planificación del entrenamiento deportivo va dando resultados a un tiempo mediano, a un tiempo largo y con la satisfacción, estimado profesor, también que en 2019 usted empezó con buenos augurios y más que todo, si no contábamos con la buena predisposición de las jóvenes deportistas, la planificación se cae. Quiere decir también, resaltemos, demos ese rol que se merece las señoritas deportistas en este momento, profesor. Bueno, muy importante lo que usted acaba de manifestar, esto también no es de una sola persona, es muy agradecido con el profe Francis Pacho, que él desde la primera vez que conversamos estaba presto a colaborarnos dentro de su tiempo, dentro de sus limitaciones también. ¿Qué más decir del profe Luis Calle, nuestro preparador físico? Que el primer día que le puse a cargo, que le invité a ser parte de este sueño, gustoso nos accedió. Entonces, un reconocimiento digno a esas personas que nos están apoyando, que tal vez no son las personas que mucho se le ve, pero que son una parte fundamental dentro de este proyecto. Acerca de las chicas, primero agradecer a los padres de familia, que nos dan, como yo digo siempre, la confianza, porque son mujercitas al enviarles a las chicas. Nosotros, le cuento que hemos hecho un gasto grande también en nuestro bolsillo, de nuestra plata. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de la planificación del 2019, pudimos nosotros integrarles a las chicas y todas las vacaciones concentrarles. ¿Dónde? En mi hogar, en mi casa. Entonces, mire, fue tan importante eso, porque se fueron acomplando, fueron integrándose más chicas y ahí los resultados para este 2020. Dentro de la planificación 2019, nosotros en menores aspirábamos llegar muy lejos, porque teníamos un buen equipo, pero como dice, a veces también la predisposición de los padres de familia, de las niñas, a veces se cae un poco lo que es nuestro proyecto, nuestras metas que teníamos pendientes. Pero dentro de eso, cabe destacar que de un número que empezamos de ocho, ahora nos manejamos con setenta niñas. Que eso es muy agradable para nosotros poder rompernos la cabeza en el momento de armar. Amigos televidentes, agradecemos a las personas que se van sumando, a Marlon Quito Miño, en Aperla del Pacífico, en Guayaquil, quien también es entrenador del equipo femenino de la selección de Guayas. Estamos con el profesor Rodrigo Lalangui, el técnico del Club Juvenil de Macas, del Fútbol Femenino, quien hace unas horas nos dio una alegría, ya marcó la historia en el fútbol profesional, ya en la rama femenina. También saludamos a Jackson Mena, a Mary, a Gladys Granda, Robinson Albán, Patricio Capello. Estimados amigos, estamos valorando, estamos haciendo el reconocimiento con el mérito deportivo a su perseverancia, a su entrega, porque quiero no, el pilar fundamental en esta conquista, en esta planificación, en esta meta cumplida en el, durante tres años, ha sido el padre y la madre de familia, porque no es fácil mandar a una niña, a una señorita, al cuidado de un, y más que todo al domicilio de acá del compañero profesor, fue el arma fundamental, el concentrarles en su domicilio, y eso también para el padre de familia, también saber a qué, a qué, a qué lugar de residencia se va. Entonces, como ya están comprendidos, están conociendo el lugar de residencia del profesor, ahí viene la confianza. Entregaron prácticamente toda su vida a las señoritas deportistas, estimado profesor. Sí, nosotros me acuerdo la primera vez que nos acercábamos a tocar las puertas de las chicas, y sobre todo de los padres de familia, a conversar. Primeramente, cuando nos fuimos a las comunidades, decían, pero, ¿de qué se trata? ¿A qué? ¿Cómo así les voy a enviar? Entonces, ahí cabe también la importancia de las personas que nos conocen, de las personas, de los técnicos de las diferentes comunidades, porque ellos nos han sabido presentar, nos han sabido abrir las puertas para poder escoger ese talento también. No se han portado de una forma egoísta, sino que nos han abierto las puertas para nosotros poder incluir a esas chicas. También cabe recalcar algo que escuché hace rato del Profe Capello. Muy agradecido con el Colegio Don Bosco, porque en su debido tiempo nos pudo facilitar el Estadio El Arbolito, porque si no tuviéramos un lugar donde entrenar, tampoco hubiéramos podido hacer esto posible. Muy agradecido con el director, con el rector en este caso, Magister Víctor Rivadeneira, quien nos dio apertura para que las chicas puedan acudir a sus entrenamientos y cuando tengan que salir a representar a la provincia, lo puedan hacer sin ningún inconveniente. Todo esto suma para que nosotros podamos hacer un buen trabajo. Y eso es la importancia del trabajo en equipo, de los deportes colectivos, que no es fácil tener un deporte individual, uno o dos personas, sino estamos hablando de 24 a 30 personas para una preparación como deportistas. A eso se va sumando el cuerpo técnico, los padres de familia, las autoridades que de una o de otra manera han sumado y además que todo han puesto el puente para llegar, alcanzar la meta dentro de una planificación. ¿Por qué? Tiene una planificación exacta, cómo medimos, cómo sabemos a qué intensidad, a qué volumen de trabajo podemos mejorar y eso ha permitido también, estimados amigos televidentes, no nos cansaremos de reconocer y agradecer al profesor Rodrigo Ralangi porque ha estado permanentemente estando con las chicas en un campeonato a otro campeonato, haciendo topes de evaluación y eso es muy importante y hoy estamos llegando a una primera fase de una planificación a largo plazo porque lo que vamos a conversar el día de mañana, vamos a hacer el último cuadrangular en la ciudad de Macas, estimado profesor, analicemos, pongámonos al tanto a la ciudadanía, no solo de acá de Macas, que gracias a la plataforma digital nos están viendo a nivel del mundo. Estimado profesor, ¿de qué manera nosotros Macas fuimos sede de este último cuadrangular histórico acá? Bueno, primeramente hay que reconocer que también gracias a los dirigentes y en esta ocasión a Club Liga Deportiva Juvenil por confiar en mi persona y sobre todo por acoger este proyecto. Nosotros tuvimos la participación primero con la Sub-16. Muy contento de la participación de las chicas, decir que a tres partidos nos quedamos fuera de un sudamericano, que es muy importante ese logro también de ellas, que gracias al aporte del club nosotros pudimos tener partidos para poder prepararnos y llegar de la mejor manera a la Serie A, en este caso. Porque cabe recalcar que el equipo que se formó para jugar el campeonato de la Serie A fueron la mayor parte y la base de la categoría Sub-16. Entonces eso es muy importante porque nosotros prácticamente durante todo el año tuvimos actividad deportiva. Y qué mejor para nosotros poder, como dice, evaluar a nuestras jugadoras, ver dónde necesitamos reforzarnos y llegar de la mejor manera a la competencia. Y usted, estimado profesor, el haber alcanzado ya el campeonato, eso no implica que retrocedamos la planificación haciendo el análisis individual, ir haciendo la estadística individual en la parte física, en la parte técnica táctica, porque eso va a permitir entre marzo o abril, creo que se va a dar ya el plato fuerte para Morona, Santiago. Entonces nos vamos a encontrar con equipos de mucha jerarquía y que el club Liga Juvenil también de Macas ya estamos dentro de esa fiesta deportiva para poder estar. Estimado profesor, una de las deficiencias, así a breves rasgos, ¿cuál ha sido la deficiencia permanente en este proceso? Bueno, lo que tenemos que recalcar mucho es que lamentablemente no poder contar el 100% con todas las chicas. Tenemos ese problema, lo que pasa es que son gentes de comunidades, gente de bajos recursos, yo el año pasado me quedé sin vehículo, entonces ya no podía irles a traer. Entonces eso fue el gran limitante de nuestro gran problema. Esperemos, esperemos este año, después de haber dado un gran salto, un gran logro a nuestra querida provincia de Morona, Santiago, no solo a nuestro cantón Macas, se abran las puertas, nos puedan apoyar, ver la sensibilidad de los cantones, en este caso sobre todo que más chicas tengo de Pablo VI, del cantón Guamboia, que nos puedan facilitar, ellos tienen transporte, que nos puedan ayudar para que ellas no falten a sus entrenamientos. Entonces eso es nuestro gran limitante, esto es nuestro gran problema, el no poder contar el 100% con nuestros estudiantes. Amigos, saludamos también a Iván Alfonso Arcos, a Julián María Pauta, a Paola Ordóñez, a Francis Pacho, a Mary Valverde. Hoy es el reconocimiento, estimados amigos, estimadas amigas, al grupo de deportistas, conjuntamente con su cuerpo técnico, de darles un like, de darles una motivación para que continúen y que aparezca en el mapa deportivo ya en el ámbito profesional que es Morono Santiago y con sede Macas. Y de igual manera, estimado profesor y amigos que nos están viendo también, en los diferentes cantones de nuestra provincia, ¿qué dice, qué dijeron los padres de familia cuando ya alcanzaron el título? No nos equivocamos con Rodrigo Lalangui desde mucho tiempo que ha estado trasladándose, llevando a sus niñas. ¿Qué es el sentido de los padres de familia, estimado Rodrigo? Bueno, primeramente una satisfacción muy grande, como usted dijo, el cuadrangular final, un cuadrangular de infarto, gracias porque se dio o pidieron la sede aquí en la ciudad de Macas, los dirigencia, y es algo indiscutible, algo que no se puede imaginar uno, la alegría que se llega a tener en el momento que uno puede decir, he cumplido y aquí están los resultados, he hecho el deber que me mandaron o la tarea que teníamos pendiente. Entonces, conversar, recibir llamadas de los padres de familia, decir gracias por haberle dado la oportunidad que tanto buscó mi hija, hay de personas que dicen, mi hijo buscó tanto un sueño de estar en el fútbol, pero no se dio, pero con mi hija tengo la oportunidad. Entonces, muy alegre saber, pongamos en el caso de la chica Garnica, el hermano, un gran jugador, gran talento que buscó aquí, se fue a Quito y no lo pudo lograr, pero la hermana estaba en esta ocasión y lo pudo realizar, de ese cuenta llegar al élite del fútbol profesional, o sea, es un gran sueño hecho realidad. En su ámbito personal, en su trayectoria como deportista, hoy como padre de familia, como profesional, ¿corre lo que decimos los aficionados, los hinchas, la suerte, o es netamente un trabajo planificado? Bueno, decir la suerte es algo muy al viento, digamos así. Yo cuando me propuse realizar esto, o este proyecto del fútbol femenino en compañía y en conversación con el profe Francis, con el profe Luchito, decía siempre, profe, hagámosle, primero, porque aquí hay talento. Segundo, de la suerte yo creo que no, no podemos depender mucho de la suerte, lo que podemos depender es de un trabajo, de un proyecto, de una planificación, porque si fuera suerte, uno no trabajaría y solo se presentara a los partidos y a la suerte, le echaríamos. Entonces, no, esto nos ha costado lágrimas, nos ha costado dinero, nos ha costado sacrificio, dejar a veces a nuestras hijas a un costado, para darle prioridad a qué? A un sueño. Y el hoy por hoy, podemos decirlo, lo realizamos, todo este sacrificio que se lo vino haciendo, hoy se quedó plasmado y a la historia para nuestra Morona Santiago. También saludamos desde Macas, Morona Santiago, desde Ecuador, para nuestro amigo Manuel Mesa Morales, quien nos está viendo en Perú, específicamente en el departamento de Tumbes, quien también es entrenador de voleibol, es parte de los deportes de conjunto y sabemos que no es fácil trabajar con niñas, con señoritas, porque trabajar con varones es muy difícil la planificación, pero ahí está entonces, estamos analizando la palabra suerte que no, aquí en el deporte no puede existir, sino es una planificación, una predisposición y más que todo, dejar a un lado parte de la familia, las reuniones familiares, estar con los amigos, con los enamorados, si es que de ser el caso, como todavía son niñas, entonces no saben eso, pero sin embargo, eso hay que saber valorar y ahí está el sacrificio, ahí está la entrega, total del grupo de señoritas, de un colectivo, porque ahora no podemos sumarnos o subernos a la camioneta, sino saber agradecer, saber reconocer el trabajo de a la cabeza de Rodrigo Lalangui, y es muy importante también, estimado Rodrigo, del por qué somos de Morona Santiago o del oriente, no podemos estar hoy en la palestra deportiva a nivel de élite. Eso permite, y me acuerdo cuando estuvimos acá en el, por primera vez desde el dos mil dos, Morona Santiago siempre ha estado en el ámbito de fútbol, en el ámbito de los deportes colectivos, siempre ha estado en la palestra, siempre en lo más alto de la cúspida. Sí, bueno, desde que yo tengo conocimiento y fui también parte de la selección, era muy grato saber y escuchar que cuando salíamos a diferentes campeonatos, diferentes eventos, en la cabeza en ese tiempo y hasta ahora como lo hace el profe Francis Pacho, éramos a decir en cierto modo temidos, ver en los sorteos que decían o comentar que ojalá no nos toque con Morona Santiago, entonces eso era algo muy muy bonito para nosotros, algo que nos motivaba a seguir trabajando y saber, saber que podíamos encontrarnos dentro de los primeros sitiales era algo muy bueno. Como yo lo digo, el trabajo que lo viene realizando y tanto lo ha buscado también Profe Pachito, él lo ha luchado mucho, duro con los varones, tal vez por circunstancias tanto en lo económico porque trabajar con hombres es un poco más, mucho mayor el costo, mucho mayor inversión, no se ha podido dar eso, pero ahora al lado mío, como yo digo, es mi brazo derecho, es mi confianza, la persona que me orienta ahí, entonces hemos podido, este no es el logro mío, este es el logro de un conjunto y dentro de la cabeza un agradecimiento muy grande y fraterno a nuestro querido profe Francis Pacho. Y dentro de la sumatoria de voluntades, de experiencia, acá en lo que es en el fútbol, el primer partido, estimado profesor Rodrigo, coméntanos, vamos evaluando, vamos haciendo ese análisis del primer partido. Bueno, el primer partido, el del cuadrangular final, nos tocó aquí contra un gran rival que fue San Miguel de Ibarra, también un equipo que desde el 2017 lo conocemos porque participamos en la Serie B en ese tiempo como Club Ica, entonces un equipo que ya le conocíamos, tiene un trabajo de 7 años, o sea, tampoco es que recién lo tienen formado, muy fuerte, nos tocó la primera fase, encontrarnos, el primer partido lo ganamos 5 a 1, el segundo quedamos a unos, y en la fase final del cuadrangular final, un 0 a 0. Nosotros también ahí contábamos con unos refuerzos, pero lamentablemente estaban dentro de la selección de la convocatoria, entonces no les dieron permiso, pero vimos que aquí hay calidad, aquí también hay gente que podría suplentar esos puestos, entonces muy contento de las chicas, un trabajo muy fuerte que lo hicieron, el club Liga San Miguel nos conocía muy bien, vieron nuestras fortalezas, sobre todo con la chica Mayra Rosales, quien fue marcada en todo momento y no nos permitió marcar en ese día, pero hubo ocasiones tanto para ellos como para nosotros, como decir, un palo para Liga que por ahí salió en el poste y enseguida ya la réplica de Cruz San Miguel, entonces en ese partido fue el que mete gol gana, lamentablemente para ellos y para nosotros decir, o para el buen sentido decir, pudimos sacar un marcador de 0 a 0 que nos fortaleció y nos dio una pauta para poder cubrir los errores que se dio ese día y estar preparados para el otro partido. Y justamente el ir analizando en este, en la palabra si hay la revancha aquí en el término deportivo, porque el encontrarse lo que usted nos va haciendo con el mismo equipo muchas veces, eso va a permitir que nos vayamos conociendo cada vez más y ahí viene la estrategia, viene la viveza y ahí es donde creo que viene, no creo sino convencido de la poca experiencia de las chicas que a veces no hacen caso al entrenador, pero ya la creatividad de cada uno de ellos, entonces y eso permite la viveza también para el buen desarrollo y más que todo para ir cumpliendo que no nos hagan el primer gol ni ni muchos más goles, estimado profesor. Sí, el primer partido como le dije contra San Miguel, nosotros primero nuestra meta era mantener el 0 a 0, lo pudimos lograr, el segundo tiempo viendo un poco el cansancio también del otro equipo, dimos un poco más de juego en medio campo porque el primer tiempo lo hicimos bastante con cortes, dos jugadores, dos chicas que vayan a cerrar todo el medio campo y sobre todo a no dejar virar a una gran chica que era la número 10, entonces el primer tiempo lo hizo el desgaste la chica, en este caso Tania Tan que lo persiguió por todo momento, bueno eso fue nuestra estrategia, para el segundo tiempo darle más altura a chica Kiona Riva de Neira que teníamos ya como enganche, entonces que ella nos dio más juego, bien, bien, por ese momento las chicas entraron, se dio más ataque, pero ya le digo estuvo, hizo esquí, como le vamos a decir, estaba muy cerrado la parte de atrás de la defensa de San Miguel y no nos pudieron dar la oportunidad de marcar, pero bueno, después de ese partido, fuimos al descanso necesario y a prepararnos para el próximo partido. Y es muy importante, con el segundo encuentro, cómo le planteó, se mantuvo el mismo esquema, porque el otro rival también que nos tenía allá, también debía preocuparse, debe estar analizando sobre el análisis, análisis sobre análisis, cómo vamos a meterles un gol, en primer lugar, a los dueños de casa, a los que ya tienen un mejor performance acá, han visto videos, el análisis también del rival, profesor. Sí, bueno, el segundo, nosotros nos acercamos sobre todo desde el primer tiempo a ver el partido anterior que se daba, para ver nuestro rival de turno que iba a ser al siguiente día, nos encontramos con todo el cuerpo técnico ahí, con el profe Lucho y el profe Francis Pacho, sobre todo viendo las virtudes y las fuertes de ese equipo que nos iba a tocar el día siguiente. Nosotros vimos un equipo alianza muy bien estructurado, un equipo muy fuerte, muy ordenado sobre todo, pero lo que es el fútbol, el equipo 7 de febrero lo goleó, estuvo 5 a 1, pero un equipo, ya le digo que mucho que temer, mucho que cuidarse y esperábamos el partido que se vea el otro día. Bien, estimados amigos, y el segundo partido, ¿cómo le pareció? ¿Cómo entraron las chicas? Claro que a su debilamento con un poco de nerviosismo, pero eso debe ser un arma muy fundamental. Sí, como era un torneo muy corto, nosotros sabíamos que... Previo de equivocarse. Que sobre todo, un error nos podía costar. Exactamente. Y lo siguiente, que en un torneo muy corto, los goles vayan a influir mucho. Entonces, nosotros un poco pecaron las chicas, y sobre todo de confianza, porque vieron que fue el equipo goleado, supuestamente débil, porque vino con un marcador de 5, pero se nos pararon muy bien en la cancha, como dije, muy bien ordenados, todavía nuestra goleadora estuvo con la pólvora mojada, no pudo ese día anotar, pero estuvieron las otras compañeras. Se dio un marcador con un marcador de 4 goles a 2 a favor nuestro, no pudimos poder incluir más cantidad de goles, pero muy satisfechos ese día por el rendimiento de las chicas. Ya sabían, en el segundo partido, que es meter gol, que es recibir, o sea, goles en contra, pero esos 6 goles, me parece que ha sido de infarto, para ver cómo es la parte, nos meten o nos metemos más goles, pero no puedo decirlo gracias, sino que la perseverancia, digo, los 4 goles muy importantes, 2 a favor. ¿En ese cuadrangular se jugó el gol a Overex, tal vez? Sí, sobre todo vimos que el partido anterior jugó el equipo de San Miguel, y lo marcó 6 goles al equipo que marcó 5, y nosotros al equipo goleado le hicimos 4 goles. Entonces, estábamos con decir una cuesta muy alta, saber que teníamos que el día domingo, marcar sobre todo 6 goles al otro equipo, era muy duro, muy duro. Pero no imposible. Pero no imposible. Entonces, nuestra meta, conversamos la noche con los profesores, y analizábamos un poco, y decíamos, bueno, nuestro objetivo principal es estar dentro de eso, y si podemos campeonar, qué mejor. Pero nuestro objetivo principal era estar cerca o presente en la Superliga Femenina. Bien, amigos televidentes, estamos haciendo el análisis del último cuadrangular histórico. ¿Por qué histórico? Ya vamos a encontrarnos con el tercer partido, donde que define muchas situaciones, donde que defiende el campeón, y quiénes van a ser parte de la Liga Femenina en los meses venideros. ¿Más, profesor? Sí, bueno, el día domingo tuvimos ya el tercer partido, y como siempre nosotros nos acercamos a ver el partido que se daba en la mañana. He ahí la gran sorpresa, el equipo más fácil, supuestamente, se planteó muy bien, y San Miguel pudo ganar solo dos goles a uno. ¿De qué ciudad? El equipo alianza de la ciudad de Guayaquil. Entonces, ve ahí, se nos abrió las puertas otra vez, hubo la oportunidad de soñar otra vez en poder campeonar, no solo de tener el pase, sino ¿por qué no soñar en ser campeones? Entonces, se nos vino el partido a la hora cero, un equipo que presentó muchas, digamos así, nos dio muchas ventajas, porque ellos estaban con la ansiedad de que tenían que ganar. Entonces, nosotros ya nos manteníamos con cuatro puntos, el club alianza con tres puntos, entonces, ellos eran ganar o ganar. Primeramente, con la tranquilidad de nuestra saga, pudimos mantener el marcador a cero, y en esta ocasión, nuestra gran delantera, nuestra nueva, nueve, Mayra Rosales, pudo hacer lo que más le gusta, hacer goles. Y para alegría de nosotros, ese día dejaron todo el corazón dentro de la cancha, hasta el último momento no sabíamos si quedábamos campeones o no, porque pudimos realizar los seis goles. Entonces, qué alegría, al minuto, creo que hasta el minuto 43, 44, realizamos el último gol del 6 a 1. Entonces, por supremacía de goles, nosotros habíamos sido campeones ese día. Estimados amigos televidentes, estamos analizando el cuadrangular histórico, porque ya nos están delatando, está relatando el estimado profesor Rodrigo Lalangui, quien es el entrenador principal de la Club Liga Juvenil de la Ciudad de Macas, en la rama femenina. Y eso es muy importante, el equipo que ha venido planificando desde hace tres años, ha venido siempre sumando, ha venido haciendo la constancia, ha venido dando ese volumen de juego y la intensidad también, para ir teniendo de menos a más. Y justamente, el primer partido 0 a 0, en el segundo vamos sumando de a cuatro, y en el tercero de una vez nos dieron una magnífica alegría marcar seis, y cualquiera no lo hace. En ese campeonato corto, diez goles convertidos, y eso ha permitido que el Club Liga Juvenil de Macas estese, ¿en qué instancia, estimado profesor? Bueno, es un, como le dije, un sueño hecho realidad, porque ahora nos vamos a la Super Liga Femenina, nos vamos a encontrar con un Barcelona, con un Deportivo Cuenca, que es el actual campeón, y por qué no soñar a una Copa Libertadores, como yo lo vine realizando, diciendo siempre, soñar no cuesta nada, pero para realizar ese sueño, hay mucho sacrificio, mucho camino por recorrer, y esperemos, sigan las chicas con ese mismo entusiasmo, ese mismo sacrificio, esa misma, sobre todo, humildad, que no se nos suba los humos, que está esto todavía un camino muy largo, que las chicas que acaban de hacer historia, son chicas de 16, 17 años, que tienen toda su trayectoria, todo un camino por adelante, muy contento, porque de la mano ha estado mi hija, tiene 12 años, y ha sido el motivo, la motivación, y el motor para yo poder seguir adelante, siempre con la bendición de Dios, por haberme dado salud y vida, para disfrutar de este bonito deporte, que es el fútbol. Estimado profesor, dentro de la planificación, que ya estamos en el presente, año, a lo que usted nos dice, la Superliga, ¿qué otras actividades se suma, para Rodrigo Lalangui, y para sus señoritas, y niñas deportistas? Antes de pasar a eso, también, el día de ayer, tuve una gran alegría, saber que, dos chicas de aquí, han sido convocadas, a la selección del Ecuador, otra vez, en este caso, Karen Chompí, y Mayra Rosales, una chica que lo vino luchando mucho, es la máxima goleadora, en ese certamen que se dio, con sus diecisiete años, entonces, las dos chicas, con diecisiete años, van a ser parte de otra, de una preselección del Ecuador, y, y lo más bonito, o sea, que todos sus sueños, saber que son gente muy humilde, que de bajos recursos, pero eso no pasa nada, para cuando uno se sueña, o alguien se traza un, un objetivo. Con la humildad, con una planificación, con un cuerpo técnico solo, con un padre de familia, con un entrenador, como es Rodrigo Lalangui, las cosas, a más de la serenidad, están yendo, demasiadamente profesionales, y hoy estamos viendo, no solo Morón Santiago, quedó campeón, sino, también tenemos, por el otro lado, que dos jóvenes deportistas, van a, van a estar conformando, la tricolor nacional, y eso es muy importante, con el mérito necesario, y que se han ganado, durante todo este tiempo, y más que todo, el entrenador, de la selección nacional, valoró, o ha hecho el seguimiento, porque no, cualquier persona, está ahí presente, ni como preseleccionada, más aún conformando, por una selección. Esos diez goles últimos, se ha hecho creadora, para que estés dentro, de la plana titular, del cuerpo nacional. Sí, como le dije ayer, no recibimos la noticia, sobre todo, por Mayra Rosales, que es una chica, de muy bajos recursos, que vive por Pablo Sexto, le cuenta de Pablo Sexto, para adentro, llegar todos los días, a las ocho de la noche, nueve de la noche, y si no hay una moto, que le lleve, o algún transporte, llegar a las diez de la noche, a su hogar. Continúa la preparación física. Dese cuenta, entonces, por una parte, nos favorece a nosotros, pero por otra, no sabemos el peligro, que puede correr. Exactamente, así es. Entonces, eso digo, espero, espero que el GAD, de Pablo Sexto, que se una, que se una, que apoya a estas chicas, no solo a ella, porque hay muchas chicas, que quedaron fuera, ¿por qué? por no tener el recurso, de acercarse a los entrenamientos. Entonces, sensibilizar más a la gente, sensibilizar a lo, cuando nosotros nos acercamos, a pedir un apoyo, que no lo vean, como que nosotros queremos lucrarnos, al contrario, que nosotros queremos apoyar, este proyecto del fútbol femenino, que gracias a Dios, con el trabajo, que se viene realizando, hoy se dan, se puede cosechar los frutos. Estimados amigos televidentes, hemos analizado, el último cuadrangular, con el señor profesor, Rodrigo Lalán, y con la persona indicada, quien ha estado también, siguiendo paso a paso, a la, a sus jóvenes deportistas, a sus niñas, y más que todo, también, la promesa de Morono Santiago, con 12 añitos, también, su señorita, su niña, también, se le ha visto, que ya, domina, tiene mucha técnica, y más que todo, que es zurda, si no, entonces, es muy, es muy, feliciente, para nosotros, tenemos, nos sentimos orgullosos, de tener, esa casta de jugadoras, esa casta, de ser orientanas, de ser macabeas, que, en el día de mañana, también, estarán marcando historia, en su debido momento. Estimado profesor, sus palabras finales, de este primer capítulo, después, que ya empiece, el trabajo, con sus señoritas deportistas, haremos la correa, la invitación, para, ir analizando, con dichos deportistas. Sí, bueno, antes de terminar, como nos había dicho, más o menos, de nuestra planificación, invitales, porque, dentro de nuestra planificación, se viene, desde el día lunes, ya empezar a trabajar, porque tenemos, el, juegos de menores, en, la sub, hasta la sub 14, lo que usted sabe, que es para menores, tenemos la participación, del equipo juvenil, que es hasta 18 años, entonces, invitales, invitales a todas las chicas, a todas las niñas, que desean ser parte, de este proyecto, de este, gran deporte, que, que nos apasiona a todos, que es el fútbol, invitales, desde el día lunes, a partir de las dos y media, de la tarde, al estadio, El Arbolito, eh, que vamos a estar, recibiéndoles gustosos, para poder, eh, enseñar ese granito de arena, que nosotros sabemos, eh, sobre todo, nosotros siempre decimos, que nuestra, nuestra meta, nuestro objetivo, no es solo hacerles, grandes futbolistas, sino grandes seres humanos, grandes personas, mujeres de bien, mujeres que dejen, el alcohol, que dejen la salida, ¿para qué? Para ponerse un proyecto, eh, un futuro, un objetivo, dentro de la, de la cabeza, de la mente, eh, invitales a los padres de familia, que sigan confiando en nosotros, a ustedes como medios de comunicación, eh, seguirnos apoyando, seguir siguiendo nuestros pasos, que eso es muy importante, porque no nos dejan solos, entonces es algo muy, muy grande, para nosotros, eh, se nos viene categoría sub catorce, invitadas a todas las niñas, las puertas están abiertas, se nos viene la sub dieciocho, señoritas, niñas, las puertas están abiertas, vengan, acérquense, no es solo las que saben, esto es para enseñar, para las que quieran aprender, y invitadas todas, por favor. Antes de cerrar el espacio deportivo, agradecemos a Carlos, a Quiencia, a Luis Fernando, a Ambi, nuestros técnicos, para el día de mañana, a las veinte horas, estará con nosotros el doctor, Diego Rivadneira, Roldán, quien es presidente del comité central, de padres de familia, de la unidad educativa, Don Bosco, quienes vamos a analizar, también las fiestas, del Don Bosco, y que la mayor parte, de Morona, Santiago, somos, creyentes, en la filosofía, Salesiana, estamos, por el deporte, por el estudio, queremos agradecer una vez más, al señor profesor, Rodrigo Lalangui, entrenador principal, del club Liga Juvenil, de la ciudad de Macas, entrenador, del fútbol femenino, y que una vez más, agradecerle, felicitarle, por haber dado, esa alegría, esa medalla histórica, ese primer lugar, y que, en este dos mil veinte, vamos a tener fútbol profesional, con Barcelona, Liga de Quito, y muchos clubes, a nivel nacional, su servidor, Marco Espinosa, les decimos, hasta otra oportunidad. Gracias por compartir, con nosotros, la información, reconocimientos, y la alternabilidad, deportiva. Análisis, en tiempo técnico, con la conducción, del licenciado, Marco Espinosa Rodríguez. Continuaremos, con el deporte activo.